Bien, buenas noches queridos estudiantes, quien les habla es su profesor de inglés, el teacher Juan Zavala Ruiz, encargado pues de esta materia tan importante en la institución educativa San Francisco de Asís, Mala. Como vemos pues la coyuntura actual nos incentiva a buscar nuevas formas de acercarnos a ustedes, de estar en contacto con ustedes para que los temas que teníamos programados pues durante el año, en especial durante las semanas que vienen, no se pierdan y ustedes sigan en contacto, en este caso de manera virtual y puedan, pues nos podamos seguir avanzando como debe de ser, ¿ok? Entonces vamos a dar inicio a partir del día de hoy a nuestras clases virtuales del English Courage, ¿ok? Sin más preámbulo entonces, una vez más me presento, soy el teacher Juan Zavala Ruiz y soy presto para apoyarnos.